Gracias a nuestros amigos de Playstation por obsequiarnos esta edición de colección de Horizon Forbidden West, el cual trae una impresionante figura del Terremammut junto con Eloy, en el que procederemos a hacer el siguiente unboxing. Y aquí tenemos la edición de colección de Horizon Forbidden West, como podemos ver, acá tenemos una imagen del Terremammut, bastante grande, imponente, y bueno, tenemos acá a Eloy y otros suavitantes más que no puedo decir porque si no haría spoiler, cabe resaltar que esta es la versión de Playstation 5, por eso está el logo gigante de Playstation 5, aparte, bueno, algunas clasificaciones, que es siempre conveniente, el logo de Playstation Studios y de Guerrilla Games, y aparte te indica, ojo, que no incluye el disco del juego, solamente es un cupón incluido, que es la versión digital, tanto para Playstation 4 como para Playstation 5, en la parte de arriba, tenemos el logo imponente de la edición de colección de Horizon Forbidden West, aparte del logo de importado, Solution 2 Go, y por este lado tenemos la imagen del Terremammut, por este lado, detalles de lo que viene en esta edición, por ejemplo, en la edición de colección de Horizon Forbidden West incluye, estuche de Steelbook, minilibro de ilustraciones, figuras de Terremammut y Eloy, bueno, acá tenemos la imagen de lo que viene, el estuche de Steelbook, y aparte un montón de contenido digital, por ejemplo, el juego completo para Playstation 4, Playstation 5, banda sonora digital, cómic digital, Horizon Zero Dawn, objetos para el juego, extras para modo de foto, objetos del juego desbloqueados con el avance de la historia, también otras cosas interesantes, que nos viene digitalmente en esta edición, bastante completa, en la parte de abajo más información también del producto, y por este lado tenemos acá un isotipo de Horizon también, y creo que llegó el turno de abrirlo. Y bueno, dentro de la caja tenemos otra caja que está forrada con arte del juego, de Horizon Forbidden West, está bastante genial, ahí están las bestias mecánicas, y una figura en todo su esplendor de Eloy, bastante chévere, esta es de hecho la portada del juego, y es la primera vez que lo veo tan grande la imagen de Eloy de este arte, porque generalmente es pequeño, además en la portada oficial del juego sale bastante pequeña Eloy, debajo del logo, y nada, está forrado con el arte oficial del juego, en la parte de arriba, tenemos ahí el logo de Horizon Forbidden West, y ahora llegó el turno de abrirlo, y ahí tenemos la figura del Terramamut, aquí está, y aparte, aquí hay un compartimento secreto, en el que si jalamos, encontraremos el Steelbook, y el libro de arte de Horizon Forbidden West, vamos a ver detalladamente más el Steelbook, que de verdad está bien bonito, nótese el foco, que tiene un brillo propio, ahí está, ahí está el Terramamut también en fondo, con Eloy luchando, por el otro lado, algunas tribus, y otras bestias mecánicas, la abrimos, bueno, acá tenemos el contenido digital, aparte también tenemos el código del juego, que no lo vamos a mostrar, porque acá está el código obviamente, para Playstation 4 y Playstation 5, y más cosas extras, que nos viene con esta edición, ah, y miren, acá viene más arte, y aparte eso, es una tapa para dos discos, interesante, dicho sea de paso, el juego no viene físico en esta edición, viene digital, y acá está el código del juego, pero si llegamos a tener la edición física, bueno, acá tenemos un bonito estuche, metalizado, con un genial arte de Horizon, y acá tenemos el arte de Horizon Forbidden West, vamos a ver un poquito, imágenes de diferentes locaciones del juego, de todo el oeste, prohibido, también las tribus, armas, el oeste, está bastante genial, ah, mira, esta imagen, de San Francisco, está bastante bueno, antes de seguir, quiero ver quién es el publisher, de este libro de arte, ah, mira, es Dark Horse Book, quien es conocido, publisher, de diferentes libros, y sobre todo, cómics, y es quien se encarga, de publicar el libro de arte, de Horizon Forbidden West, pero ya lo vimos, está bastante genial, directo para la colección, y vamos a seguir con el unboxing, que viene, lo más pesado, y, ah, mira, acá tenemos un pequeño papel, con diferentes créditos, de distribuidor, editor, entre otros más, y recalcando que ha sido publicado también, por Dark Horse Book, nada más, vamos a guardar este compartimento secreto, el sobrever secreto, y ahora llegó el turno, de sacar al Terra Mammoth, antes que nada, acá hay unas pequeñas instrucciones, si no me equivoco, ahí está, con un QR, sí, instrucciones, para poder armar al Terra Mammoth, porque, como se han dado cuenta, viene por separar algunas cosas, los colmillos, los marpils, ahí, la trompa, viene por separado, y hay que unirlo, bueno, son las instrucciones de cómo unirlo, así que vamos, a sacarlo de una vez, aquí lo tenemos, aquí acaba de salir la figura de Eloy, está bastante bonita, está bien detallada, el cable, el cordón del arco parece de verdad, ahí está su lanza, es curioso, pero, me parece que es la, el traje del primer juego, o sea, de Horizon Zero Dawn, interesante, vamos a dejarla por aquí, ya, esto, hay que, sacarlo con cuidado, aquí está el terramamut, pero le falta su, su trompa, vamos a, sacarlo, en la vez, ah, que curioso, se mueve, una de sus patas, es un material bastante, bastante fuerte, es bastante sólido, es plástico, pero con, como un plástico reforzado, muy parecido a lo de smartphones, no se siente, engorroso, es más, se siente bastante sólido, no se siente hueco, normalmente a veces, las figuras de colección, la hacen más o menos hueco, pero acá no, se siente sólido, a pesar que son capas, sobre capas de, de plástico, pero ahorita la vamos a ver más a detalle, primero hay que armarlo, sacar las colmillas que están aquí, y vamos a ver las instrucciones, ya, primero, hay, un marfil, con un lado, y otro con dos lados, si, uno con dos lados, y dos lados, y la trompa, creo que lo que más fácil, podemos colocar es la trompa, así que, acá tenemos la trompita, se coloca aquí, no hay mayor ciencia, y ya está, ahora, se han dado cuenta, aquí hay unos colores, con diferentes, este, con los diferentes, barfiles, o colmillos, que tiene el elefante, y hay que colocarlo, donde el color te indica, así que, abajo están los, estos de aquí, y arriba, tenemos los que solamente tienen uno, así que, este es color, el color naranja, y vamos con el color naranja, aquí está, vamos a colocarlo, ya está, hay que esperar que diga, que suene clic, para colocarlo, este de acá es amarillo, y va donde es amarillo, amarillo, y ahora falta colocar, este de acá es, verde, y colocarlo, donde está el verde, aquí, mira, ahí encajó, y este es rojo, y va donde está rojo, que también está, de este lado, vamos a hacerle que encaje, y ya está, eso sería todo, eso sería todo, ya está armado, ponemos a Eloy, para que vean el tamaño de acá, ese es el costado, y esta sería la edición de colección, de Horizon Forbidden West, hay que hacer una pequeña comparación, por ejemplo, con el mando de Playstation 5, para que vean el tamaño, del Terramammoth, este es el mando de Playstation 5, es más o menos, grande, si es grande, y es pesadito, está de lujo esta edición, que se queda, Y espero que les haya gustado este unboxing de la edición de colección de Horizon Forbidden West Nuevamente quiero agradecer a Playstation por obsequiarnos esta genial edición de colección Además les recuerdo que visiten másgamer.com para leer nuestro análisis de Horizon Forbidden West así como nuestras redes sociales para más noticias de tecnología y videojuegos Yo soy Eric Paz y nos vemos en otra ocasión